Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal, me lo voy a cambiar de personaje, por cierto, me voy a poner algo más atractivo, por así decirlo ¿Qué me pillo? ¿Nos pillamos un capital? Buah, con la M249 me cunde muchísimo, pero es que además me la voy a poner con la M2.0 Me siento tan poderoso ahora mismo que con esta, mira, soy Jesucristo Ojo con el spam pick que nos está haciendo este señor de aquí Vale, no hay nadie, perfecto ¿Hay uno abajo? No, esa que voy a ir a pick ya después Vale, ok, vamos a abrir principal, o por lo menos vamos a dronearla Vamos a ver cómo está esto Ok, eso va a ir, eso va a ir Vale, no hay nadie Vale ¿Dónde es eso? Vale, tengo un tiro aquí en pasillo Vale No me gusta hacer ruido ¿Dónde está el selección? ¡No! ¿Cómo le falló eso? ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es, Pablo? ¿Cómo falló esto? ¡Eso, por Dios! ¡La madre que te parió! ¡Esta puta, eh, chavales! ¿Cómo fallamos eso, tío? El clutch estaba, tío Sabíamos dónde estaba el lesión, que era el que me faltaba ¡Qué pena, tío! Estaba ahí el clutch, eh Estaba ahí el putísimo clutch, tío Pero bueno ¡Chavales! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Segundo video del día! Esto es increíble, macho, de verdad ¡Dios! Lleva mucho tiempo sin subir dos videos en un mismo día Bueno, es lo que hay, tío Es lo que hay, hay que mantenerse ocupados Hay que mantenerse... No hay que dejar pensar a la mente, tío Algunas veces, la verdad Entonces, pues eso, pues aquí estamos Aquí estamos Mejor para vosotros Porque más contenido hay Por cierto, hablando de contenido ¿Cómo hilo las cosas? Es increíble Por cierto Cosas que tengo que comentaros Próximamente, el día 24 de febrero Cuando salga la nueva temporada Tendréis contenido de shorts Tanto en YouTube como en TikTok Ojo con esto Y a lo mejor en Twitter también Cuidado Todo el mundo atento, ¿eh? Todo el mundo atento porque se ven shorts Hay interesantes También vídeos en YouTube Pero eso ya solo en YouTube Pero en TikTok, YouTube Y puede ser que Twitter también Eh... A lo mejor suba... Suba algún que otro... Suba algún que otro short Interesante, ¿vale? Así que todo el mundo atento Estamos jugando una ranked La verdad estándar Porque no me buscaba ranked Se ha tirado tres minutos Se ha cancelado Y tampoco me buscaba Así que bueno Y... Y nada, yo que sé Poco más, la verdad Ojo aquí No hay de ser Tenemos aquí Al vivir ¿Sabes lo que te digo? Que voy a romper la cámara Y me voy a ir ¿Por qué? Porque me apetece romper la cámara La verdad O sea, me hace ilusión La verdad Poco más Vale, perfecto Vamos allá Hostia, me pensaba Que esto era un nuevo arma Tú, increíble Vale Ponemos esto de aquí Ponemos esto de aquí Ojo Vale Tres para tres Ok Bueno Todo listo para volar Don't knock No Hay que recuperar el CEDAX Solo queda un enemigo ¿Por qué lo estaba escuchando abajo? No lo entiendo Lo estaba escuchando abajo Tenía una cámara de Valkyrie en Astro Lo estaba escuchando abajo Increíble Me parto los cojones Lo estaba escuchando abajo Te lo prometo Estaba escuchando la puta alfombra de Rojas O sea, de verdad Te lo prometo Lo estaba escuchando abajo O sea, no es una exageración Lo estaba escuchando abajo No, no os miento De verdad Me parto los cojones, tío O sea, puta, tío De verdad Yo no le quiero echar las culpas a este videojuego Porque ya Es demasiado Ya Entonces ya cansa Cansa Meterse todo el rato con lo mismo, ¿no? Es como Yo no sé, tío El imbécil de turno Metiéndose con la misma persona Todo el puto día Bueno, pues esto es igual O sea Yo te lo prometo Me he confundido yo Me he equivocado yo No le vamos a echar Las culpas al juego Lo estaba escuchando Rojas De verdad Estaba escuchando la puta alfombra de Rojas, tío Estaba escuchando esto Mira Estaba escuchando como andaba por esto O sea, de verdad Esto tiene un sonido particular Un sonido que cuando andas por aquí Se escucha Y el tío Yo me pensaba que estaba por aquí Andando por aquí De verdad Entonces le iba a hacer un mataleón Me iba Le iba a hacer el ataque del oso Me iba a tirar encima Pero no El tío estaba arriba Así que 10 segundos Me equivoqué No se escucha No tiene sonido particular Eso Vale Vamos allá Vamos allá Vamos a ver de caña Mala Ok Tenemos un castle de aquí Tengo cámara ¿Cómo está esto? Hosea puta Pero esta gente, tío Esta gente, tío Es que Es complicado Hacer algo Este tío Tirando Es que Es que Es complicado Hacer algo Aquí ¿Se ha quedado La hueá? No Vamos a aguantar A ver qué Hacer Ah, lo tengo arriba Y al otro Lo tengo aquí Joder Se ha dropeado ya De rojas Esa Tío Miembro de los enemigos Miembro de los enemigos Vivo No No Me la pego Bueno Qué mala posi tenía Tenía un fuego Si soy capitán Es que yo me cago En mi puta madre Estoy No sé ni con qué personaje Estoy jugando De verdad Solo quería jugar Con la de menos 4 9 Sabéis que Sabéis que es lo peor Que vamos a ganar Las 3 rondas de defensa Y le vamos a remontar La partida Esta partida Es de esto Pero yo voy a intentar Hacer lo posible Para que eso no pase ¿Vale? O sea Vamos a pillarnos Un silenciador Y vamos a jugar Como locos Es que somos 4 También O sea Somos 4 También Es lo que hay Estoy jugando con Estaba jugando con capital Y no sabía ni que estaba jugando Con capital Le podría haber tirado Un fuego ahí Y el tío Se tiene que mover Hago que se mueva ¿Sabes? Pero como soy tan sumamente Retrasado Pues No he caído Increíble Pero bueno Es lo que hay Ya veréis Por qué estoy haciendo eso Nada Sin más Estaba viendo una cosa Vale Vamos a Resultar eso Aquí No Definitivamente Sí Vale Esto por aquí Definitivamente Se nota Bastante Voy a recargar Segundos Para la inserción Eso Lo ha tirado Por ahí Un poquito Esto también Lo activamos Y vamos a poner Otras rojas Dispositivo Dispositivo Yo a este personaje En mi puta vida Queda un enemigo Se desmaya eso No os digo yo Chavales Que vamos a remontar La partida Si os lo estoy diciendo Yo Os lo estoy diciendo Que vamos a remontar Esta partida De verdad O sea Esto es así Esta partida Es la típica Ya me la huelo yo Ay Dios mío Chavales Dios mío Dios mío Dios mío Que nos pillamos de nuevo Vamos a pillarnos Un fendler Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Si yo pudiese contar Ahora mismo Lo que estoy pensando No es nada Sobre el 26 Sobre el 26 Hay cosas Pero no No estoy pensando En esas cosas Ahora mismo La verdad Pero no 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 puedo decir No puedo decir Lo que estoy pensando Porque no sería plan No tampoco No sería plan Tampoco Vale Y vamos a poner Esto de aquí Maravilloso Vamos a reforzar Reforzar Tigo Vamos a abrir rotación Aquí Hostia que va para la skin De un drone Este Que chula Tío Era blanco total La madre Que me pareció Mierda de miedo Fuera Esta trampa Es una puta mierda Esa trampa Es una puta mierda Esta trampa Está mejor Faltan 10 segundos Vamos a poner otra trampa Aquí Y vamos a poner otra No sé No sé ¿Dónde la obra? Vamos a poner otra ¿Por qué no? Vale Es que la MP7 La MP7 Con mira de hierro No está mal Ya mucho tiempo Sin jugar Con este arma Con MP7 Ha sido descubierto Muy bien Es que es malo Malo Pero Pero Para pegarla Es malo Malo Me has dado una trampa Están rojas No Me ha tenido que romper La trampa Un colega No estoy a puto Estoy a trampa De mierda Vamos a matar Aquí Chavales Si entra Está mordo Nada No va a entrar Por aquí Va a entrar Por aquí Con la viva Tú Mordo Esta partida Es de 3-3 Os lo he dicho O sea De verdad Son muy malos Y en defensa Está claro Que le íbamos A levantar La partida Aparte Se les ha ido Uno El pobrecito Iba a 0-3 Entonces el tío Pues se ha acabado Bastante Bastante Cansado Un poco De la vida Entonces es normal Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo también he tenido Momentos en la vida En los que Estás cansado De todo el mundo Es normal Es normal Es normal Es normal Es normal A mí también me pasa A mí también me pasa Me pasa habitualmente Me pasa habitualmente Chavales No os pasa a vosotros Tío Yo es que Hablándolo con la gente Yo es que No puedo evitar Ser Transparente Con los demás O sea Se me hace Muy difícil Ponerle Por ejemplo Una buena cara A una persona Que me cae mal O sea De verdad Me cuesta Bastante Para que mentiros O sea Me cuesta Bastante Ponerle buena cara A una persona Que 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 es imbecil ¿Vale? O sea De verdad Me cuesta mucho Y es algo Que tengo que cambiar Porque Porque tampoco Se puede ser así ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco se puede ser así De verdad De verdad Es una cosa ¿Sabes? O estar bien Cuando O aparentar Estar bien Cuando realmente Estás mal ¿No? En una situación Estás en un círculo No te sientes bien Intentar aparentar Que estás bien A mí no se me da bien Eso A mí no se me da Nada bien Eso Nada bien Pero cuando os digo Nada es Nada bien O sea De verdad Y es una mierda Es una mierda Porque Pues tampoco Sabes lo que te quiero decir Hay que estar En ese plan Con la vida Con la gente Ay Perdón Tengo sueño He dormido muy poco He dormido muy poco Esta noche Toda la semana anterior Las cosas A ver si viene Lo mato No me va a venir Tío Qué pena Qué pena Le vería la cabecita ¿Por qué gritas? No me va a venir 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 Piquedame, amigo Estás al tiro Te voy a matar con la piso de la escopeta ¿Cómo no te he matado, tío? Si estás a una bala, pedazo de cabrón Literalmente Ah, es que no le he dado directamente O no le han llegado los perdigones, que también puede ser O no le han llegado los perdigones O yo no le he dado Están esas dos posibilidades, ¿no? Yo creo que directamente no le he dado Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay 3-3, amigos Es increíble Lo sabía, ¿eh? O sea, no quiero ganar esta partida Pero he estado ganando esta partida Sin yo creerlo Lo que es la vida Oye, me quiero poner la skin esta A ver, ¿dónde la tengo? La skin esta que yo... Uh, esta de aquí El dorado Está muy guapa Skin que tiene mucho tiempo Eh... Y bueno, pues ahí está Skin que tiene mucho tiempo Que me compré en el mercado de ROE6 Y ahí la tenemos Está muy chula Vale Sobra y sobra aquí Y sobra acá Vale Vamos a poner esto aquí también Vamos a poner ¿Dónde lo pongo, tío? Vamos a poner esto aquí también Y vamos a poner Esto aquí también Y por si acaso Esto aquí también Vale Está mal, Fenrir, ¿eh? No es mal personaje La verdad ¿Puedo creer que casi me da? Bro, 70 de vida Estás de puta coña, tío Me ha quitado O sea 80, 90, 100, 100 Me ha quitado 40 de vida, bro Con un puto disparo, tío ¿Qué cojones, tío? O sea, estás de puta coña, tío Estás de puta coña, tío ¿Estás abriendo una barricada con un puto es? Yo me parto los cojones Ah, no Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto de caída No me lo puedo creer Se ha muerto, se ha muerto de caída No me lo puedo creer Se ha muerto de caída ¿Dónde coño estaría el otro, tío? Yo me parto los cojones, tío Hostia puta, tío ¿Dónde coño estaría? Ah, que hemos ganado ya Bueno, pues nada, chavales GGs Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Es verdad Nunca me acuerdo que ahora las unranked Las ganas cuando llegas a cuatro, tío Es verdad Cierto, cierto ¡Nos vemos, gente! Chao, chao Ese es